Ahora continuamos con el siguiente signo del Zodíaco que es el signo de Sagitario. Sagitario es momento de frenar las cosas, es momento de ser más pausado, menos acelerado. No te conviene hacer las cosas sin analizar. Este no es un buen momento porque eso te va a generar un vacío, eso te va a generar una situación de estancamiento y después te vas a arrepentir. Después ya no vas a poder solucionarlo, ya no vas a poder manejarlo y ya los lamentos no te van a servir a nada. Hubiera hecho esto, tal vez hubiera actuado así. Ahorita estás en el mejor momento para corregirte. Así que tómalo en cuenta, Sagitario. En cuanto a lo que es tu parte sentimental, sigue remando, sigue luchando, sigue apostando por esta persona. Hay muchos miedos, hay muchas cosas con las que viene del pasado, que arrastra en su mente y todavía no se desbloquea totalmente. Pero para eso estás tú, para hacer su apoyo, para hacer su cable a tierra, para darle esa seguridad que esa persona necesita. Es una muy buena persona y después va a haber una relación muy sólida, muy equilibrada y muy bonita para ti, Sagitario. Ya lo sabes. Ahora continuamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Capricornio. Capricornio, has estado muy inseguro, te has sentido muy inestable en cuanto a lo que es la parte económica. No has estado apostando por las cosas, has estado dejando todo para el último momento y ahora tienes muchas cosas que hacer. No te das tiempo, no te organizas, has estado confiándote demasiado y ahora eso te pasa factura. Es necesario que le des prioridad a las situaciones, que le des prioridad a las personas con las que siempre trabajas, trabajas para que no los decepciones, para que no los desilusiones. Así que considera mucho eso, amigo de Capricornio, a tomarlo muy en cuenta y a tratar de corregir estos errores. En cuanto a lo que es la parte sentimental, hay una situación de conflicto, hay una situación de problemas. La manera de responder, la manera de contestar es muy brusca, muy tosca, muy cortante. Está resintiendo a la otra persona y eso solo hará que esa persona desaparezca de tu vida. No lo hagas. Es muy importante que mejores como ser humano. Y eso solamente lo vas a lograr analizando en qué estás fallando, qué es lo malo que estás haciendo. Así que ya lo sabes, Capricornio, consideralo. Ahora vamos con el siguiente signo del Zodíaco, que es el signo de Acuario. Acuario, hubo algo en el pasado, un proyecto que dejaste estancado, que dejaste a medias, con el que no te sentías muy seguro, con el que sentías que no ibas a poder sacarlo a flote, a poder mantenerlo. Era porque no tenías experiencia ahora, con el tiempo, has sido madurando, has sido siendo mucho más responsable, mucho más práctico, mucho más audaz, mucho más inteligente. Y en ese momento se te da la oportunidad de retomar ese proyecto y hacer que esto resulte, que tenga los resultados, que tenga el éxito que tú siempre quisiste. A ponerlo en práctica y a darle con todo, amigo de Acuario. Ahora, en la parte sentimental, Acuario, estuviste siempre muy pendiente de esa persona amada, te estuviste involucrando muchísimo y ahora esa persona está ahí siempre para apoyarte, para aconsejarte, siempre confiando en ti, dándote el mejor consejo, la mejor palabra de aliento. Es una persona que vale oro, vale su peso en oro y es momento de reconocerlo, es momento de conectarte con esta persona, es momento de agradecerle todo lo que ha hecho por ti. Ya lo sabes, amigo de Acuario. Vamos con el último signo del Zodíaco, que es el signo de Pisces. Pisces, una propuesta que llena de fuera, una propuesta del extranjero, una propuesta que tiene que ver con viajes largos, con viajes que te van a nutrir, que te van a llenar de mucha expectativa, que van a hacer que de alguna u otra manera alcances o tengas mucha más experiencia. Hay cierto temor, hay cierta inseguridad, hay cierto miedo, pero ya estás preparado para esto. Tómalo y conéctate con este, involúcrate de tal manera que sea parte de ti. Solamente así vas a poder tener un buen resultado y que este resultado te haga sentir satisfecho. Así que ya lo sabes, amigo de Pisces, involúcrate con el alma, con el corazón y con tu vida. Ya lo sabes, en cuanto a lo que es la parte sentimental, un nuevo inicio, una etapa mucho más armoniosa, mucho más tranquila, una etapa en la que te conectas sin decir palabra alguna con esa persona. Se ha llegado a complementar muchísimo y eso es muy importante porque también te da respaldo y equilibrio para que tú puedas seguir avanzando, amigo de Pisces. Ya lo sabes, a tomarlo en cuenta. Eso ha sido todo por esta semana, queridos amigos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda, si hay alguna inseguridad, algo en lo que yo pueda orientarlos o ayudarlos, no duden en comunicarse conmigo a través del 993-715-727. También pueden dejarme un mensaje en mi Instagram o en mi cuenta de TikTok. Ya lo saben, amigos, hasta la siguiente semana. Cuídense mucho. Cuídense.